Música Hola hola les doy una cordial bienvenida a este su canal Dios me los bendiga grandemente Y hoy les voy a enseñar a hacer esta puntada Que es puntada decorativa de pulsera doble Esta la pueden hacer como puntada decorativa para sus enramadas en cualquier bordado O puede ser para adornar las orillas de sus servilletas O también para hacer el contorno de algunas figuras Y pues les va a encantar se ve espectacular y es muy fácil Vamos a comenzar Como pueden ver aquí este yo tengo diferentes hilos De los que ahorita tengo nada más a la mano Que este es el verde que tengo aquí en la orillita Y este tengo este cordón que es del cordón del más delgadito Quiero creer que es del cero Y este también este color oro Y yo voy a hacerlo ahora de color verde que también es del cordón Del delgado como este Bien ya que ustedes ya tienen este marcadas sus enramadas Y van a ponerlo como puntada decorativa Ya pueden empezarlo así O también para las servilletas También ya lo pueden hacer por toda la parte de la orilla Vamos a meter nuestra aguja con cualquier tipo de hilo de bordar ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra aguja y vamos a pasarla por abajo Y le damos una vuelta así Y le damos un pellizquito adelante La metemos Y más o menos El espacio como de medio centímetro Vamos a envolver nuestra aguja de izquierda a derecha De esta manera Y nos va a quedar así ¿Verdad? Como la puntada de eslabón Y vamos a... Así sin terminar nuestra puntada aquí Vamos a meterla aquí a un ladito en la parte de abajo Pero la vamos a meter así hasta abajo Pero por la parte del centro de donde está el circulito Y vamos a sacarla así de esta manera Un poquito más arriba donde termine el eslabón Vamos a abrazar de izquierda a derecha Este nuestro... Este... Nuestra aguja Y nos va a quedar así Bueno, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo que al principio Así sin cerrar Vamos a meter nuestra aguja abajo Giramos un poquito Metemos un poquito más adelante De esta manera Volvemos a dejar como medio centímetro Un centímetro Ahora sí que del tamaño de que lo quieran hacer Vamos a otra vez a abrazar nuestra aguja Jalamos Y aquí ya nos queda nuestro segundo eslabón Vamos a volver a meter aquí abajito Pero por el centro Y aquí va a ser un poquito más pequeñito En la parte de arriba del eslabón Volvemos a abrazar nuestra aguja de izquierda a derecha Y nos va a quedar así Y así nos vamos a ir por toda nuestra marca Donde tenemos ya para nuestro bordado Y volvemos a hacer lo mismo en todo Y como podemos ver aquí en la parte de donde terminamos Vamos a hacer una colita Un poquito más adelante vamos a meter nuestra aguja Y así nos va a quedar la punta ¿Qué tal quedó? La verdad se ve bellísima? Luce mucho en diferentes tipos de hilos Y si ustedes lo quieren hacer con sus bastidores o sus aros Lo pueden hacer A mí me cuesta un poquito más de trabajo Pero les quise enseñar esta puntada hermosa Y yo solo les doy el paso a paso La creatividad la tienes tú Te pido que me regales un dedito arriba Y también te pido por favor que compartas este video tutorial Para seguir enseñando estas bellísimas flores, puntadas, manualidades Que yo sé que a ti también te encantan Nos vemos en una próxima Dios me los bendiga Y como siempre les recuerdo Que se les quiere mucho Tote Besitos Bye Mua 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 Mua